Que desnuda, una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar, pero me hace sentir mujer Nadie me lo quita, siempre seré yo su dueña Por la que no duerme, por la que se muere, por la que respira Yo soy su mujer Erick, ¿qué te pasa? Bueno, ayúdame ¿Está muerto? Claro que está muerto ¡Márate! ¿Tienes el celular? Sí ¿Seguro que está muerto? Está muerto Vámonos, Tastillo, Erick ¡Vámonos! ¡Erik! ¡Vámonos! ¡Erik! ¿Qué te pasa? ¡Vamos! Está muerto Debe ser de la rota esa Vamos para el carro ¡Vamos, Tastillo! ¡Ay! No, no. 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 No. No, 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 no.